Hola amigos de las aves, ¿cómo andan? Estamos en otro video para el canal Voy a estar haciendo un repasito Con el aviario de los canarios Hay noticias buenas y noticias malas Hay un poco de todo Así que bueno, empezamos con la noticia mala Que es sobre la pareja 3 En un video que subí a Facebook Si no me siguen, aparezco como aviario de aves Como aparezco en el canal Y si no me encuentran, abajo les dejo un link Para donde me puedan seguir y puedan mirar Los videitos que hago sobre el aviario Como subí en un video de Facebook Tenía 3 pichoncitos de canario Que bueno Murieron Y ahora a Lambrita le voy a dar una segunda oportunidad Ya que en la primera postura no embuchó Así que bueno Le voy a estar dando su segunda oportunidad A Lambrita Gloster Y también con el macho Para Y esta para la buena noticia La pareja 12 Que bueno, el mulito Se lo pasé a la agata Como ya hicimos en un Al cabecita Se lo pasé a la agata Como hice en un video A la agata Que la ganó enterante En ese video Se había pasado a cabecita Pasé acá a mulos Y bueno Como verán acá Hay pichoncitos A ver si Hay dos pichoncitos De un mulito de cabecita La verdad que ya están bastante grandecitos Deben tener unos 5 o 6 días Como mucho Pero nada Van bastante bien Falta que la invitan a los embuches Seguramente Entre un poco Van bastante bien Bueno acá está la invita Esa es la buena noticia Y bueno Y la mala era que Hubo 3 bajas En este En este nidito En esta pareja La verdad que es muy triste Pero bueno Vamos a tener una Una segunda oportunidad Lo vamos a dar a ellas Bien gente De acá arriba Está La agata Con el cabecita negra Que hicimos en un video Que lo colocaba con la agata Así que bueno Esa también es una buena noticia Ya que la hambrieta Puso en estos días Estuvo poniendo Dos huevitos Así que bueno Ahora lo que vamos a hacer Que ya es tiempo De colocarlo en el nidito Ya que está ahí el nidito Tiene salambita ahí incubando Ahí jugo verán Salambita agata Ya colocó material todo Y acá arriba Como hicimos en un video Acá está la latita Con el humedito 1 Y acá tiene los huevitos A ver Ahí tienen los huevos Así que ahora Lo que vamos a pasar a hacer Es bajar La jaula Colocarle Los huevitos Al nido Y también le voy a estar Comentando un truco Sobre el Cabellita negra Así que bueno Gente Hago un cortecito Y seguimos Bien amigos Acá ya bajé La jaula Como les mostré Acá en este Tarrito En la latita Había Estaban los tres huevos Pero ahora ya se los saqué Y decidí colocárselos Ya la hambrita En el nidito Porque decidí Que el video No tenga tantos cortes Y que sea un poco Más fluido Así que bueno Acá está la hambrita A ver Les mostré los huevitos Al final eran tres Porque me acabé De encontrar uno Por donde está la hambrita Parada y Bueno ahí se corrido Pero por donde estaba La hambrita Me encontré Un huevito de ella Entonces bueno A veces lo habrá puesto Hoy Que fue su último huevo Entonces bueno Lo decidí poner ahí En el nido Ahí como verán Ahí está Ahí están los tres huevos Este es nuestro huevo El cabellita Con la hambrita Agata Y como verán También El truco En este caso Sobre el cabellita Es que Lo importante Acá En este caso Es como verán Colocó un divisor Y Ya que la hambrita Colocó Los últimos huevos Que en este caso Son tres Son los últimos huevos El cabellita Decidí separarlo De la hambrita Ya que el cabellita A veces puede ser Muy agresivo Que no puede dejar Salir comer a la hembra Cuando está encubando Cuando la hembra Quiere salir a comer A tomar agua El cabellita no la deja O también En muchos casos Puede ser que el cabellita Mate las crías Cuando nazcan Puede matar las crías Así que bueno Como hice Con la alizar Al cabellita Lo sepate También Y la alizar La dejé Criando sola Encubando Y encubando Y encubando sola Así que bueno Ahí está el truco En este caso Para que la hambrita Pueda encubar más tranquila Y pueda ser mejor Como gran sal Le coloque el agua La comida Acá también La cabellita La comida Así que bueno Acá Así queda La hambrita Ahora voy a hacer un corte Voy a subir la jaula Y seguimos Bien amigos Así quedó La patequita Número 1 Ya quedó lista La hambrita Está ahí abajo Y me ha hecho hasta acá La cabellita Como les comenté En el principio Que esta pateja Número 3 Tuvo Los 3 pichones 3 baja Tuvo Y como les comenté En un video pasado En un video Anterior Que hice En el canal Como hicimos Con esta pateja Número 9 Le colocamos divisor Y la idea Era Que ellos Vuelvan A tener celo Que estén listos Para volver a criar Ya que eso Se logra Con ortiga O diferentes cosas Así que bueno Esto mismo Vamos a hacer Con esta pateja Vamos a colocarle Divisor Y bueno Y vamos a ver Para cuando están listos Para poder hacer Su segunda postura Así que bueno Vamos a agarrar El divisor Y le vamos a colocar Colocamos el divisor Ahí está Ya quedó bien Ahí el divisor Y así que Ahora envíte A este lado Y al machito Y ahora Un machito muy lindo Este Y la envíta También muy linda El color Bueno y ahora Ya pasó Bastante tiempo Ya Ellos Están listos Para tener Su segunda postura Ya yo creo Que Están Me agarramos Bastante celo Para volver Afriar Y darle Su segunda oportunidad Así que Ellos Ya están listos Para que yo Le saque el divisor Ahora voy a pasar A hacer un cortecito Le saco el divisor A la pateja 9 Y continuamos Bien amigos Como verán Ya le acabé De sacar el divisor A la pateja 9 Ahora estos días A ver Si le grabamos mejor Ahora estos días Voy a estar colocándole El nidito Que seguro Va a ser Por la página De Facebook Vayan a subirme Para así Bueno Pueden ver el video También Así que Bueno Más que nada Voy a estar subiendo Por la página De Facebook Seguro Cuando esté colocándole El nidito A la pateja Número 9 Ahora lo que Vamos a pasar A hacer Es Colocarle La embita Mosaico Al siglo español Así que Le hace Un cortecito Y a la embita La coloco Y otra cosa También Que iba a decir Es que Las demás Sembritas Todavía No agarraron Un celo Ni nada Para criar Todavía Así que Bueno Como le dije Ahora lo que hace Un cortecito Agro la mosaico Y lo coloco Con el giga español Bien amigos Acá tengo la embita Mosaico En mis manos Ahora voy a pasar Ahora voy a pasar A ponerla Con el gigadito Español Enfoque Ahí está Vamos a pasar A poner Bien Ahora el gigadito español Tiene dos embritas La Gloster Y la mosaico Esperamos a verlo Y acá está El gigadito español Así que Así que Bueno gente Hasta acá El video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así Me pueden dejar Su me gusta Pueden comentar También Que les pareció El video También No se olviden De compartir Con sus amigos No se olviden También de seguirme En la página De Facebook Que hago videitos Sobre el aviario Tanto como Los diamantes Mandarines Y como los canarios También No se olviden De Activar la campanita Y suscribirse Ya que es gratis Y ayuda mucho Así que Hasta el próximo video ¡Gracias!